Pero veamos ahora un video que grabó el alcalde de Nueva Concepción que se defiende y señala que se trata de un chantaje en su contra de estas acusaciones de la Fiscalía. Quiero decirle a mi pueblo, a mi municipio, de mi nueva, que se sienta limpio, que soy el alcalde de Nueva Concepción y quiero decirle a todo Guatemala también de que no es como los noticieros dicen, dicen, fue un chantaje que levantaron, la verdad es un chantaje de que me están metiendo con el narco. Eso es pura mentira, es una falsedad, me están molestando, me están dañando a mí mismo, mi físico, todo eso me hace daño a esa gran mentira que están difamando, están arruinando todo lo que es nuestra feria, están arruinando todo lo que es de nuestro municipio. Amigos recuerden que estas informaciones y todos sus detalles también están en nuestra página web www.c24.tv Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias.